Mire, señor juez, no lo recuerdo bien, pero quería decir que se vendían cotorras que hablaban mucho. ¡No, chica! ¡No! ¡Cachazo! ¡Ha dicho yo que no, chico! ¡Exacto! ¡Ya le veis un espejo de vuelta! ¡Cállese la vuelta! ¡No le vaya a poner vuelta! ¡Se pone en tela de juicio, chico! ¡Mi hombría de bien y mi honradez, chico! Pero, venga acá, el anuncio decía... ...se venden cotorras hablando muchísimo. ¡Esa es la frase, vieja! ¡Ya! ¡Te felicito! ¿Por qué? ¡Cantante! Eso sí, eso sí. Pero es que ahí no hay engaño de ninguna clase, chico. ¿Cómo que no hay engaño? No lo hay, chico. Pero, pero, pero no dice, se vende cotorras hablando muchísimo. Lo dice. ¿Sí? Sí. ¿La cotorra que usted vende habla muchísimo? ¿Quién dijo eso? La cotorra no, chico. ¿Cómo es la cotorra no? La cotorra no habla nada. Bueno, ¿y quién es el que habla muchísimo, entonces? Yo, chico, yo soy el que habla muchísimo, chico. ¿Usted? Hombre, pero tú sabes lo que tengo que hablar yo para vender una cotorra de esas, chico. Bueno. Señora Angelita, perdóname la intersección que le haga yo de la pregunta. Pero yo quisiera, cuando lo hicieron, no lo recibe. ¿Qué le pasa? Cuando lo hicieron, no lo hicieron. No lo entiendo nada. El nervioso que me tiene el hombre está nervioso. Yo lo tengo nervioso. ¿Qué tiempo? ¿Estuve yo? Estuve yo. ¿Tú hablás con ella? No, señor, que si se estuve, no has tuve. Estoy hablando con usted para venderle la cotorra. Cotorra no, señor murciélago. El objeto que sea. El objeto que sea. Yo me refiero al tiempo que ha invertido el vendedor en tratar de convencer al cliente para que se lleve la mercancía de la... Señor juez. Mire, estuvo usted cerca de cuatro horas, señor. ¿Cuatro horas? ¿Se da cuenta? Sí. ¿Se da cuenta? Por eso es que el anuncio dice textualmente. Sí. Vendo cotorras hablando muchísimo. Ah. Pero el que habla muchísimo soy yo para poder venderla, chico. Sí. Pero usted le vendió a la señora un murciélago. Sí. Y no una cotorra. Más me ayuda, compadre. Más razón me da, chico. Has perdido la oportunidad grandísima de quedarte callado para no meter la pata, chico. Así, claro. El murciélago habla. No, señor. No habla. No, señor. Fuma nada más. Fuma. ¿Verdad? Y vuela. ¿Eh? Y vuela. Y no tropieza. Y no tropieza porque tiene el invento de la mar. Es el radar salvaje que tiene la mente. Bueno, sí, sí. ¿Entonces qué capricho? El de esta señorita. El de esta señorita.